Bueno, pues la verdad es que sobre todo divertida, no sé, hemos tenido aquí dos colaboradoras sorprendidas y muy guay. Y también yo por lo menos y creo que todas en común hemos aprendido muchas cosas, sobre todo con el Canvas de perspectiva de género, porque nunca lo habíamos hecho así hasta ahora y creo que es una forma nueva de pensar que debemos tener en cuenta. Yo respecto a las ponencias, para mí creo que han sido muy enriquecedoras porque a mí por lo menos me han dado una perspectiva o una guía para saber cómo comunicarme en las charlas y en las ponencias. Bueno, a mí soy prima para conocer proyectos súper innovadores y súper interesantes, conocer un poco gente con otra perspectiva, gente de emprendedora, y ver un poco qué inquietudes hay que tener para ser emprendedora, para poder desarrollarse en este mundo, en un Canvas un poco distinto a un tipo de Canvas que hay en este virtual.